¿Qué es la limpieza? ¿Qué es la limpieza? ¿Qué es la limpieza? Los sistemas pluviales que tienen cámaras desarenadoras, como por ejemplo el de Combate de San Lorenzo, el de Violeta Parra, el de Leguizamón, digamos, todos estos puntos que tienen, que son sistemas pluviales que tienen cámaras desarenadoras, hacemos la limpieza después de cada una de las lluvias porque, bueno, entendemos esto, digamos, que el agua arrastra sedimentos y, bueno, muchos residuos que también hemos encontrado en estas cámaras. Así que, bueno, las limpiamos para que si vuelve a llover, digamos, estemos en condiciones para poder recibir el agua sin complicaciones a los vecinos. Son más o menos entre 10 y 15 días vamos a estar trabajando en todo lo que es el tema de la limpieza de las cámaras desarenadoras, más allá de la máquina, la excavadora que está trabajando en la limpieza del canal Independencia actualmente.